En el jord de los cordones tieso, soltando cartier con la juma al peso Odiame nena, solo tendrás leso, cualquier sábado puedo acabar preso O cualquier lunes por aquello o esto, miles de chavales ya conocen el resto Estamos solo en callejones puestos, problemas sudando cuando hierve el cemento Líneas pinchadas cada diez portales, cien llamadas y tu piba lo sabe Y es que este gobierno del brillo compadres, es solo un niño aunque te nazca sin planes Y tú y yo cariño, solo imanes, que se repelen y aún así se atraen Porque son iguales, la selva lo sabe, tengo esas jaimanes bailando jaimen Corrupción es corrupción, ni por medio pollo puede haber puñalón No hay ningún modo pa' que no queme el sol, porque ya he hecho de todo y no he llegado a don Aún así consumiré la lección, aunque repetir errores sea mi profesión No solo en tu carro, primo, estamos on, y si hay que tirar fuerte no verás cartón Estamos on como tú o tu gente, sabes compadre, poco es diferente Sábanas limpias, barrios calientes, luces azules, carne intermitente Estamos on como tú o tu gente, sabes compadre, poco es diferente Sábanas limpias, barrios calientes, luces azules, carne intermitente Esos docker encima del plasma, ese diken y sus tres fantasmas Todo on, levitando en tapias, preocupados por evitar guardias Fumando al sol con la perra en chanclas, buscando puntos que no dejen marcas Es el juego del dinero y la samba, tomando caipiriñas con mi preso Maguamba El local está petado de pibas, Club Cristal que quieres que te diga Con humildad entre las hormigas, salimos del estudio con la luna encima Y hay más amor porque hay más resina, todo el dolor con nervio en las heridas No hay seis anillos, nada en las vitrinas, pero brillo como Jordan porque no hay cortinas Y perdona si te hablamos de ruina, puedes ver espejos cada vez que caminas Y todos por el marrón de los festinas, estamos on encima de tu vecina Tengo al semáforo escupiendo escama y al rap en pie porque mi fe es mi drama Estamos on primo desde la mañana, tiendo a currar o volviendo de la gitana Estamos on como tú o tu gente, sabes compadre, poco es diferente Sábanas limpias, barrios calientes, luces azules, carne intermitente Estamos on como tú o tu gente, sabes compadre, poco es diferente Sábanas limpias, barrios calientes, luces azules, carne intermitente Estamos on Corrupción, corrupción, Luisón Estamos on Corrupción, Luisón 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 Corrupción, Luisón